Amigos de Otra Fiesta del Dio, nos conectamos de banda virtual con la princesa de Miami, Mariah Angelic. Mariah, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Dímelo, gracias. Gracias por tenerme, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, no nos vemos hace un par de añitos. La última vez fue en el iHeart Fiesta Latina, pero estamos súper contentos de conectarnos contigo y poder conversar sobre este proyecto que se llama Diva, que completa esta trilogía súper cool. Cuéntanos tú, ¿qué nos puedes decir sobre Diva? Diva es súper especial para mí porque es un mensaje para empoderar a las mujeres y también a la misma vez está empoderando a todos, ¿me entiendes? Con el LGBTQ y el Pride Month y todo lo que está sucediendo ahora mismo. Ellos siempre me han apoyado mucho y me aman tanto. Tenía que hacer algo también para ellos porque yo creo que todas tenemos una Diva por dentro mientras nos amamos y tenemos esa seguridad y confianza en nosotros mismos. Total, y además que bueno, mencionas lo del Pride. Estuviste presentándote en el Pride de Miami Beach, ¿no? Sí, estuve ahí, estuve ahí. Esa fue mi primera vez cantando en el Pride y en verdad fue una experiencia unita. Esto es una trilogía, pues lanzas primero Ricota, te viene Peligrosa y terminas con Diva. ¿Cómo te sale todo este concepto? ¿Cómo se te ocurre querer hacer esto de la trilogía? Yo sé que obviamente lo que hablamos es el empoderamiento, pero háblame del orden de las canciones y qué significa cada uno, cada pedazo de este rompecabezas. De verdad que fue algo que fluyó como que natural, orgánicamente hicimos como que la trilogía y la tripleta, como quieran decirlo, pero no sé, como que vino la idea de Ricota y eso fue muy empoderando a las mujeres, entonces peligrosa. Ya yo dije, ah, ok, yo hice Ricota, estoy en este como que journey de evolución, de cambiando, whatever y no sé, como que dijimos, oh, vamos a hacer como que más canciones defining like what a woman is, like what you are, cómo tú te sientes, como que ya, te sientes Ricota y también eres que, y también eres que, so, fuimos como que pensando en eso y así como que hemos hecho todo esto. Me gusta también que el sonido de las tres canciones es completamente diferente, o sea, son como que, a pesar de que obviamente es un proyecto, ¿no?, que va de la mano pues cada canción tiene su propia identidad, cada canción creo que tiene también su propio mensaje, ¿no? y su propio significado, así que eso me pareció muy cool. Y bueno, ya completas esto de Diva, estás actualmente promocionando eso, que más viene por ahí, estás trabajando en más música, yo sé que igual tú siempre te mantienes súper activa grabando, haciendo cosas, pero no sé, algún EP, algún álbum, nuevas canciones que tienes por ahí cocinando. Tengo más canciones por ahí, tengo una colaboración con otra mujer que viene súper pronto, también es como que, sé que esto fue como que un trilogy of like songs, like three packs, un combo de tres, pero ahora mismo hice como que una canción con alguien, que no voy a decir quién todavía, es una sorpresa, que también es una palabra así como que empoderando, que ah, como que describiendo una mujer, eso es como que, es todo como que un journey y no puedo esperar a que lo escuchen. Mira, y vamos a retroceder el tiempo, ya vamos a recordar. Yo me acuerdo la primera vez que supe sobre ti fue cuando lanzaste Perreíto, ¿no? Que fue la canción, una canción que siento que arrancó para ti, pues, muchas cosas bonitas, porque es un tema que yo creo que, inclusive hasta el día de hoy, la gente, yo sé que salió hace unos cuantos años ya, pero tú lo pones en una fiesta y la gente empieza a perrear, o sea, eso es, es literal, pues, un himno para la fiesta. De esa canción para acá, que has vivido muchísimas cosas, entre esos también siento, pues, que cuando hiciste colaboración con Karol G del Maquinón fue súper duro, aparte que vimos todo esto del empoblamiento femenino y me gusta muchísimo ver que entre las artistas femeninas se apoyan muchísimo, ¿no? Fuera de hacer colaboraciones juntas, también siento que cuando una artista mujer lanza una canción, tú ves a muchísimas otras artistas publicando sobre esta canción y apoyándose la una a la otra, en vez de crear una especie de competencia, ¿no? Siempre hay más como apoyo. Desde Perreíto para acá, todo lo que has vivido, todo lo que ha pasado en tu carrera, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que te lleva hasta ahora de todo lo que has vivido? He aprendido mucho, es una lista de cosas que he aprendido, pero, en verdad, ser feliz, que es lo más importante, que no importa lo que estés haciendo en el nivel que estás, ser feliz, disfrutarte el momento, vivirte el momento, estar presente, ser humilde, ¿sabes? O sea, como que yo creo que, a pesar de todo, todas las cosas que he aprendido, eso es lo que más importa, en verdad, en esta carrera de la música. Ahí vi una foto con DJ Khaled, que estaban en una especie de conferencia, eso es Poder de Miami, Khaled y tú, ¿no? ¿Dónde fue esto? Háblame sobre esto, ¿dónde estuviste con él? Eso fue en el, creo que fue en el East Hotel, que yo estuve invitada a un evento ahí, y él estuvo hablando con Timberland también, que fueron como que los que ganaron un premio, no sé, y los vi ahí y saqué una foto con él, los saludé, porque ya ahí era el momento de hablarlo y conocerlo, y lo tomé, no sé, y de todas las personas que has conocido, todos los colegas artistas, ¿cuál crees tú que es el consejo más grande que te han dado, que recuerdas pues siempre, y quién fue que te lo dio? En verdad, gente me ha dicho muchas cosas, pero como que yo no como, yo no como que cojo una persona y lo pongo aquí, y yo como que le hago caso a esa persona, yo amo las personas que tengo alrededor, y me aconsejan y eso, pero yo siempre voy por mi intuición, I'm like very big on like my own intuition, y en lo que yo creo y en lo que yo siento que es correcto para mí en el momento, y obviamente tengo mucha gente, tengo mucha gente que me aconsejan, so no te puedo decir como que dediqué a esa, esa artista o no. Entonces, ¿cuál es tu life motto? Like, what is something you live by? Do whatever you want, haz lo que te da la gana, en verdad. Me encanta, tú y yo compartimos el mismo moro, entonces, yo también pienso en la gana. Estamos conectados, me gustó eso Mariah, me gustó eso. Y ya que estamos promocionando diva, y hay mucha gente que tiene un concepto de lo que significa o lo que es una diva, y tú tienes el nombre de una diva, Mariah, como Mariah Carey. Para Mariah Angelique, ¿qué significa ser una diva? Amarte, estar segura, contigo misma. Just like, believe in yourself, no le hagas caso a la gente, lo que te quieran poner, los nombres, los títulos, los labels que te quieran poner. O sea, even when people try to like, bring you down, call you names, label you, you're always going to remain a diva, and that just means you love yourself, and that's pretty much it. Dímelo, te hablan Mariah Angelique, La Tóxica, La Diva, y a toda mi familia de La Ultra Fiesta, vayan a ver y escuchar a Diva, que está estrenando ahora. Los quiero mucho. ¡Mua!